El que nos estaba mirando, con los binoculares, esa se la comió de boca. Por boca chancla. Ese, no me sentí mal ahí. Es que tío, me acuerdo, donde estabas tú posicionado, en la parte de la izquierda, estaba subiendo uno, saco la mouse, el pedazo pegado, como un bellaco, y el tío corre, y fue el mismo que volvió con el enlazo para tirármelo, y yo, inténtelo de nuevo. Yo me preocupé, me preocupé, hice, porque dije, está tardando mucho, ¿eh? Está tardando mucho en venir. Claro, porque el problema es que yo estaba en medio. Claro. Pero te lo juro, yo como un momento lo que dije. Le pegué de tibos en el suelo, y el tipo saltado, porque yo dije, está bailando, cabrón. Claro, en esos tiempos era normal, que te pegan en el suelo, pues que bailaras, pero... Y luego ya me volví a mirar hacia la derecha, donde estaba el chaval este, que capturamos, que estaba ahí al fondo. Porque el arma que llevaba es el arma esta de precisión. Sí, el Roling, lo leí. El Roling, lo leíste. Pues, me sorprendió que le quedase a Tampo muy poca munición. De hecho, creo que no la había... No había sacado de la caja. ¿Sí? La tenía encima, pero no la había sacado, ¿eh? El arma estaba vacía. 100% vacía. Hombre, también es que es un arma de tiro y recarga. Ya, a mí el Roling no me gusta. Es que es bueno pa... Pa, pa, pa cazar. Pero no pa... Pa cazar, pa cazar, pa combatir, olvídate. Pa cazar, porque pa cazar es un tiro. Sí. Pero... Pero como lo que quieras cazar, hable tu mismo idioma. Ya, mejor el cascano. Yo, en según qué momentos de la batalla, te lo juro, dije... Muero. Muero aquí. Porque estaba todo el rato al borde de morir, ¿eh? Sí, pero como... Es que también hubo la suerte de que estaba Eli por ahí liando la parda a los tíos. Porque le estaban más fallando tíos que otra cosa. Y luego yo que los estaba literalmente haciendo que se retiraran. Yo estaba buscando cómo subir, tío. Te lo juro. Estaba todo el rato... No sé si te diste cuenta. Un momento en el que literalmente salí corriendo para atrás buscando la salida. Porque dije... ¿Dónde coño estoy? No, ya. Por eso ya empecé yo a pegar de tiro a los que te estaban pegando, tío. Porque si no... Sí, sí, sí. De hecho pude salir por eso. Que te dije gracias y todo. No, ya. Porque... Es que no me acordaba, tío. Porque había... Había... Es que el problema está en ese sitio, ¿vale? Ahí. Una subida que se puede subir bien. Una bajada que se puede bajar bien. Pero si lo haces al revés, te caes. Sí. Entonces dije... Como me equivoque... Estoy muerto. Por eso tuve que usar el caballo dos veces para subir. Claro, ahí ya está el tema. Yo no me podía jugar el caballo en ese momento. No, yo en este caso... Hubo mucha gente al lado de tu caballo. La verdad es que sí. Lo que hice yo fue disparar al suelo para que tu caballo fuera al lado que yo quisiera. Para que no le diera a él. De hecho... De hecho, es al que le hice... Con la Navy... Rápido. Y el tipo ya dijo... No vuelvo más ahí. Porque el tipo ya me tiene enfilado. Olvídate. Corre. Es que corre. No te queda otra. Claro. Claro, porque... No es bien bonito que alguien te haga eso. Pero para... Obligar al tío que se marche, hazlo. Es que es lo mejor que te queda. Asustarle. Bueno, es lo único que te queda, de hecho. Bueno, yo porque tenía las dos pistolas. De hecho, es que más tarde le hice eso con las dos. Y ya no quiso atreverse el que me vino con escopeta. Porque escuché una escopeta. Y si no hago una escopeta, es un arma que he disparado rápido. Sí. Creo que es una Winchester, posiblemente. No es la primera vez. Casi todo el mundo va con Winchester. Solo nosotros, del grupo que estábamos, tres teníamos Kaskano. Y del enemigo creo que... Solo puedo contar el que tenía un Arrolin. Que entiendo que es un arma muy mítica del Western y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero no es precisa. Pero... Entre eso y una escopeta de feria, prefiero la escopeta de feria. Sí. Yo da ya lo mismo. O sea, que no es mala arma. Pero... A esa situación no viene bien. Pero si yo mate sin querer, es justamente porque es que el Karkano es jodidamente flexible en todo lo que necesites. Es como... Pero y cuando necesites, recarga rápido. Pero si el Karkano recarga más rápido que el Winchester. Es que literalmente metes ya las balas y ya está. Ya las tienes. Todas. Ninguna. Claro. Eso me lo dijo el... El... Haltó más. El tema de la velocidad de recarga y dije... Pero si el Winchester recarga más lento... Bala, bala. Bala, bala. Claro. Tarda... Tarda 4 segundos más. Claro. La Karkano tarda 3 o incluso 2. Depende de cuántas balas estás encargando. Porque si son menos es mucho más rápido todavía. Y no solo eso, sino que la potencia de tiro. ¡Buf! O sea... Y la velocidad de tiro, porque... ¡Bua! Es que el Karkano son dos tiros al pecho. Sí. Dos tiros al pecho y al suelo. Hola, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que eso no me lo hace un amigo siempre. Siempre sostándome el cabrón que lo estoy concentrado. Pero no lo sé. En general es lo que te digo. A mí me... Tuvo un día frío, porque encima... Ayer fue como un día decisivo. Es decir, venga, voy a darle una oportunidad al rol. Porque en un principio... Lo que he hecho hoy... Es lo que iba a hacer ayer. ¿Qué es? Voy a pasar un poco del roleplay. Voy a empezar la serie de 7 Dice. Y ya si acaso en algún momento... Volveré. Y justamente tuve... La mala pasada ayer, ¿sabes? Y dije... No. No más. Bueno. Yo de momento voy a calarme, porque... Lleva mucho tiempo ese rolear. Ya me estaba oxidando. Sí. A mí me encanta... Me encanta rolear, tío. Pero... Tengo el momento este de decir... Es que me... Me va a empezar a quemar todo. Coño, estuve dos días seguido sin hacer directos. Sí. Lo sé. Porque literalmente no tenía la cabeza como para... Si quieren... Inicie media hora y no quería más. Ya. Y hoy llevo ya... Hoy he grabado para hoy y para mañana. ¿Sabes? Sí. Es por eso porque... O sea, yo soy de quebrarme la cabeza muy rápidamente. O sea, si yo veo un mal rollo... Eh... Yo sé, los que ven un mal rollo en un grupo cercano... Y dicen... Yo me voy de aquí. Yo paso. ¿Por qué? Porque... Que yo ya he comido mucha mierda a lo largo de mi vida. Que yo no quiero comerme la mierda del resto. O sea, tienes que ser o muy importante para mí... O que el problema sea muy serio. Como para yo meterme de por medio. Pero en algo que... Como esto... No, tío. Es que... Que no es ni siquiera algo personal, ¿sabes? Ya. Ay, ay, ay. Que no me quiero partir la pata. Vale. Aparte que ahora estoy yo con varios proyectos mirando hacer. ¿Sí? Eh... Eh... Lo del arma, por ejemplo. Estoy mirando porque... Es realmente cajo. Me cago. Tomadme. Ya. Eh... Si... Es famoso... Eh... El tema de... Que eso no. Ay, no, güey. Tengo un fusil y sé cómo usarlo, hijo de puta. Ah, pringao. No contabas con que tuviese un fusil, ¿verdad? Jeje. Me da risa esos dos trinillados ahí. ¿Ha tenido un rework el fusil o es cosa mía? Sí. Todas las llamas han tenido un rework como tal. Es que yo no la recordaba, ¿sí? Lo decía yo. Esta... Despeja la zona, vale. Mata bichos. Y estoy con los proyectos porque al fin y al cabo... Eh... Y esto se lo deja perra también. Hoy en día... Ya no hay una comunidad estable. No existe una comunidad estable. Es que ya no hay. Es que, mija... Al fin y al cabo, lo que es... Eh... ¿Qué cojones? Sí, dime. No, estoy aquí, estoy aquí. Eh... Claro, te dices tú... ¿Qué cojones? En plan... ¿Por qué esa fecha impactó tanto para después en pegarlo todo? Permanentemente, casi. Es que sigo flipando. Yo tengo un meme interno. Es que la comunidad del roleplay empezó a morir cuando el roleplay pasó a GTA, tío. O sea, yo era muy feliz en Arma 3. Yo era muy feliz en Arma. Yo estaba feliz donde también estaba yo. Pero cuando se... Bueno, ya te conté lo que me había pasado a mí. Es que cayó ahí. Es que cayó esa fecha específica. Es que va a decaer más y más. Y va a seguir decayándose a más, eh. Eh... Yo por eso tampoco busco centralizar todo en el roleplay, tío. Ahora mismo. Porque hace unos años a lo mejor me hubiese rentado, pero... Por eso yo mi proyecto de Arma... Es que sea... Sí, es roleplay, pero... Le voy a meter más dinámicas para que no se centralice 100% en eso. Para que... Realmente lo que tú estás haciendo es más Milsim. Que eso sí que es más... Sí, un Milsim más personalizado, pero es un Milsim. Sí, sí. Dentro de todo va a ser un Milsim. Porque... A ver, que la gente dice... ¿Cómo con el Milsim es roleplay? No. No es una asimilación. En el roleplay interpretas un personaje. En el Milsim eres tú. Jajaja. Cali cual. Eres tú... Haciendo ver que estás en una situación real. Pero eres tú. Ah, por eso. Yo quiero hacer una combinación porque... Ya lo hice. Yo... He hecho un par de veces y... Funciona. El tema es que tienes que tener a la gente adecuada. Claro. Yo ya te dije que... Para eso yo sí que me animaría. Por eso estoy mijando porque... Conozco gente de M3 y... Claro. ¿Puedo hablar con los de... ¿Cómo se llaman? Imperin... Ah, fuck. Era uno de los clanes más... ¡Tu puta madre, coño! ¡Qué susto me da el puto pájaro de los huevos! No, pero ya tengo unos colegas. Y estamos buscando pues que... Dos o tres son pocamadores. O sea que... Creo que es muy importante tener. Hombre, pues sí. Pues que... Es literalmente lo más importante de todo. Sí, no. Aparte tengo de mí otro proyecto del Garris. Pues que quiero ver si va a funcionar o lo que pienso yo. Si funciona. Más o menos ya tengo la solución. A un montón de problemas que ya hay. Pues mira, yo del Garris nunca le he dado oportunidad. ¿Sabes? También porque soy un poco... Eh... Sois uno más, pero estos ya están los ocho. También porque yo he sido un poco pasota. Y tengo la... Tengo la... Como la manera de pensar de... De que me cansaría muy rápido. No sé por qué. Pero tengo la... La sensación de que del Garris me cansaría muy rápido. No sé por qué. No, suele hacerlo, por desgracia. Pero lo que yo estoy intentando hacer es que la gente vea... Que no es como les enseñaron. Porque les enseñaron muy mal, por desgracia. Ah, ¿quién es? ¿Los del Garris? Ah, y Garris. Lo de Garris. Sí, los de Garris, sí. No. Yo he estado en las comunidades inglesas. Como alemanas. Ah, bueno, sí. Pero eso ya no es en Garris. Eso es en general el roleplay. No, pero... En Garris, como lo montan, es completamente opuesto. Sorpréndeme. Eh... No existe el VIP. No existe nada VIP. Todo el mundo lo mete en la saca y ala. Así es que me está funcionando... Así es que me están funcionando ahora algunos servidores en España. Porque es que al final y al cabo... Es que al final y al cabo es algo muy agradable. ¿Sabes? Hay un bote que dice, mira, el servidor cuesta esto al mes. Llevamos este dinero. Si lo superamos, a lo mejor aprovechamos y metemos alguna mejora. Si no lo superamos, pues veremos cómo lo gestionamos. A lo mejor bajamos un poco el tema del servidor. Y si lo superamos por poco, pues el servidor se mantiene y ya. ¿Sabes? Sí, por eso que yo voy a hacer lo mismo y... Y si me da bien con... Porque estoy intentando crear una comunidad que pueda encontrar sitios donde está buscando. Porque no encuentran. El problema es ese. No encuentran un lugar que les sea más... Más cómodo. Te pasa a ti como a mí y a muchos. Por eso prefiero ya empezar a llenar un camino. Te estaba diciendo justamente eso. ¿Sabes? Por ejemplo, yo... Que literalmente entro en servidores y digo... Estoy cómodo, pero hay un no sé qué que no me... Muchas veces es porque le faltan algo. Y cuando le falta algo, se nota. Se nota y... Por ejemplo, aquí en este... En este... Sí. En este proyecto 1920. Sí. Les falta gente en distintos hogares. Sí. Coño. Porque por todo lo demás va bien. Sí. Y claro, por eso estoy yo trayendo gente que yo conozco, porque llevan desde 2017 sin jalear. Y esa gente está con unas ganas... Y esa gente está con unas ganas... No, lo siguiente. Me vienen mordiendo a la pierna durante toda la semana. Yo es que ya te digo. Como realmente nunca he dejado de rolear... Yo creo que desde que empecé a rolear no ha habido un solo año que no rolease aunque sea un mes. Una semanita aleatoria, ¿sabes? Yo sí que estuve unos años, ¿eh? Yo es que... Como desde muy pequeño se me metió en la cabeza el rollo de interpretar personajes. Ya. Lógico. Pero bueno, yo... Mi tema fue que las putadas que me hicieron. Al punto de que no quería volver. No volví al mismo sitio, pero sí que volví a volver. Pero no vuelvo al mismo sitio. Ni de coño. Sí, no, claro. Pero... Cuando me dijiste lo de RATEM dije voy porque no es... Te quedaste un poco con la espinita del último servidor que te invité. Sí, por eso dije voy a volver porque a mí me gusta. También que ahora tenías el ordenador nuevo, ya... Sí, no, ya. Por todo lo nuevo que he tenido y sigo teniendo cosas nuevas, de hecho... Lo que digo, yo ya estoy prontito a punto de empezar a hacer Steam. Sí, me lo he comentado, pero... El tema es un portátil, así que no puedo hacerlo muchas horas seguidas, pero sí que puedo. Puedo, puedo. Sí, no, claro. Pero tengo que gestionarlo un poco mejor porque entre que donde estoy yo hace eco y se escucha lo de fondo siempre y quiero suprimirlo porque es muy difícil. Porque es voz, lo vas a reconocer igual, quieras o no. Tengo que hacer que solo reconozca a mí lo de la fuerza que me la sude. Es difícil, por eso tengo que mirar. Porque por todo lo demás ya lo tengo listo. Si tu ordenador lleva NVIDIA, tiene un codificador para quitar voces de fondo. ¿Hay algo que necesitas? Pero no, sí, que lo siguen cogiendo. Lo desgraciado. Sí. Hostia, pues eso sí que es raro, eh. Porque no son voces de casa, son voces de otro dispositivo y no lo reconoce. Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿No encuentro lo que estás buscando? Claro. Tema de casa no hay problema porque les puedo decir que no habrán cerca de esa zona porque es que hace eco. Es que hace un eco fuerte. Sí, sí, sí. Para mí no hace eco fuerte, pero para el micro lo coge igual. Es horrible. Sí, de hecho me acuerdo que ha habido días que te tenía que decir porque no te diste cuenta a lo mejor. Sí, yo en plan... Yo qué sé. Cuando estábamos en el de zombies, por ejemplo. No, ya. Que a lo mejor no te dabas cuenta y era como... Sí, es que mis padres estaban fuertes también y estoy a los huevos de eso. Estoy a los huevos porque no tengo un sitio para mí como tal en casa, las cosas como son. No tengo un sitio para mí.